Hoy vamos a aprender a identificar un error sobre la moneda de un sol de oro de Perú, la cual se acuñó desde 1966 a 1975. Quédate hasta el final para que puedas ver cómo identificarlo. Hola, te saluda Wiston Mera y bienvenidos a Covenatics. Comenzamos. Hablemos de un sol de oro de 1968, como pueden ver en pantalla. En el adverso vamos a encontrar una imagen de un animal muy representativo de los países andinos. Estamos viendo lo que es una vicuña o alpaca, como se le conoce en los Andes de Perú. Es un animal que lo cultivan bastante los locales para diferentes usos, para lana o para el consumo de la carne o para la leche. La inscripción que podemos ver es un sol de oro. Y los colores de este ejemplar son dorados, ya que los materiales son en bronce. Posterior a estos ejemplares se acuñaron en diferentes materiales, como aleación de lata. Si vemos el borde es estriado, y me llama bastante la atención este ejemplar, ya que es bastante simple, pero muy, muy llamativo por el animal que tiene en el adverso inscrito. Entonces, simple, pero muy concreto y muy coleccionable, muy llamativo. Como pueden ver, ese es el eje estriado del ejemplar como tal. Lentamente podemos ver en el reverso que tiene la inscripción Banco Central de la Reserva del Perú. En este caso no dice Banco Central de la República de Perú, de la Reserva como tal. Es algo llamativo también. Tenemos la acuñación, que es el año debajo del escudo de armas, que es el tema central de este adverso. Que sería el año 1968 y los colores dorados que relucen sobre este ejemplar. El precio, si me preguntan de este ejemplar como tal, en el portal forum.com, está oscilando entre 50 centavos a 3.5 dólares. Todo esto depende del estado de conservación, como ustedes ya muy bien saben. Ahora sí, hablemos del error. El error es importante conocerlo y por eso estamos aquí. Vamos a conocerlo en qué año se acuñó y cuál es el tipo de error. El error de esa moneda, en algunas páginas lo encontré que se databa de 1967. O sea, monedas que fueron acuñadas en 1967. Pero ya buscando en detalle en otras páginas, vi fotografías de monedas de 1966 con un error en particular. En específico, la página es numista.com. Y este ejemplar me mostraba un error conocido como doble pareja. Pues bien, es importante conocer, si vemos la imagen del adverso, podemos ver que debajo de la vicuña, en la parte de las inferiores de las patas, ahí está la inscripción del diseñador, que en este caso era de apellido pareja. Sin embargo, el error doble pareja es porque la forma de identificarlo es que el diseñador de la moneda Armando Pareja inscribió su apellido tanto en el adverso como en el reverso. En el adverso lo vamos a encontrar debajo de la pata, como ustedes ven, y en el reverso lo vamos a encontrar fuera del escudo de armas. También va a estar la inscripción. Entonces, esta es la forma como podemos identificar este ejemplar, como pueden ver en pantalla. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que el error de estos ejemplares es muy, muy raro encontrarlo, o sea que es muy, muy escaso. Por lo tanto, hay que ser muy, muy curiosos a la hora de identificar la doble inscripción del apellido. Este error puede oscilar en precios, en algunas páginas, que puede ser entre $10 hasta $45, dependiendo de su estado de conservación. Pues bien, amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy acerca de Perú, de esta moneda que me llama mucho la atención. La tengo en mi colección porque me llama la atención las monedas que tienen animales. Ustedes ya muy bien saben eso. Y en especial el color y la simpleza de este ejemplar. Entonces, espero que haya sido el valor de esta información. Recuerden suscribirse, darle me gusta, y nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinarex. Chao.